Bueno, nos acercamos en la Virgen de Río Gallego Aquel es el famoso Río Gallego Allá desde el colectivo está siendo una ruta Como el orto Subí la escalera esta que te mata Mira lo que es esto Mis pulmones no me dan más ya Necesito oxígeno como Sandro Mira lo que es el río Gallego Allá están Al río Se me ha visto excelente No llegué hasta arriba a la Virgen porque Son muchas escaleras y no me da Para subir hasta allá arriba No me da el cuerpo Estoy viejito allá A ver, a ver si las puedo mostrar acá abajo a la Virgen Allá está la Virgen, allá arriba A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Veo que es el puente Empieza la ruta Yendo a Río Gallego Está Piedra Buena Veo la Virgen Está en la cima de la montaña Son como 4 cuadras para arriba La montaña No llego Re Gallego y al cole Bueno Me voy a sentar al colectivo No doy más